La bienvenida al doctor Patricio Zucquilanda, ex canciller de la República del Ecuador, con quien vamos a hablar de varios puntos de coyuntura política ecuatoriana. Doctor Zucquilanda, muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días. Qué gusto saludarle, señor Méndez, a sus órdenes. El gusto es nuestro, doctor. Juan Carlos Holguín presentó su renuncia como canciller de la República el pasado 30 de marzo. Se confirmó su salida. Fue reemplazado ya por Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, hasta el 1 de abril. Así el gabinete perdió a uno de sus funcionarios, doctor, que gozó de máxima confianza del presidente Guillermo Lazo desde el inicio de su gobierno, ya hace dos años. Ahora, ¿cuáles son los retos para el nuevo canciller desde su perspectiva, doctor? Muchas gracias. Gracias. Mire, a mí me parece que lo primero es agradecerle al ingeniero Manrique que haya aceptado ser canciller, porque estamos viviendo un momento de gran tensión política nacional y él podría quedar en un corto periodo de tiempo como canciller. Y así como en una segunda oportunidad él podría continuar con el gobierno, nadie sabe en este momento. Pero como sea, hay que agradecerle a Manrique porque me parece que él pone una enorme dosis de responsabilidad y de patriotismo aceptando, porque no todo mundo lo haría en este instante. Ahora, mire, hay cuestiones que Polín no pudo hacer por cualquiera circunstancia que se le haya presentado en el escenario. Pero yo creo que es indispensable que el canciller Manrique en este momento se ocupe de intensificar con toda su fuerza los acuerdos comerciales que están pendientes con economías importantes como son China, Corea y Canadá. Hay otros acuerdos también que están en proceso de negociación con la República Dominicana y Panamá. Es decir, Manrique tiene un enorme trabajo en eso. No importa si él va a quedar 45 días o queda los dos años que vienen restantes. Pero esos son temas muy importantes. Pero mucho más importantes que eso. Me parece a mí que es el tema del acuerdo básico de comercio con los Estados Unidos. Este es un asunto que lo venimos dejando a un lado desde hace muchísimo tiempo y no lo hemos podido concretar por diferentes razones que sean. Pero desde el año 2005 se votó al tacho de basura esa negociación con Estados Unidos, lo que nos pone en un momento de debilidad extrema frente a nuestros países competidores en el mundo con productos que nos interesan muchísimo. En consecuencia, ese acuerdo básico con Estados Unidos tiene que impulsarse sea como sea. Tema tercero, importantísimo, es el asunto relacionado con la Alianza del Pacífico. Para eso tenemos que hacer un acuerdo con México que no lo hemos terminado y no hemos podido entrar como miembros plenos a ser beneficiarios de la Alianza del Pacífico. ¿Qué nos posibilitaría negociar ampliamente con el Foro Económico de la Cuenca del Pacífico? Es decir, el APE, que es otro de los temas y membresía a las cuales votaron al tacho de basura en el año 2006-2007. Tenemos además otro tema importante que yo me permito alertarle al ingeniero Manrique, que es el tema de la revisión que hay que hacer con minuciosidad y con prontitud sobre los beneficios y perjuicios que hemos recibido de nuestra participación en la CONVEMAR, es decir, en la Convención de Derecho del Mar. Este es un tema que nos está causando graves problemas a los ecuatorianos porque hay, sin duda, una enorme afectación a la economía de los mares y a la economía de la sociedad ecuatoriana. Ahora, doctor Suquilanda, el ex canciller Holguín también, recordemos, y usted ha mencionado algunas labores que hizo el ex canciller, también estuvo en la repatriación de ciudadanos ecuatorianos que quedaron en medio de la guerra de Ucrania, recordemos también la atención a migrantes ecuatorianos que sufrieron accidentes mientras se dirigían hacia Estados Unidos. Por otro lado, y la última crisis que afrontó fue el impase con el gobierno de Argentina luego del escape de María de los Ángeles Duarte de la embajada de ese país el pasado mes de marzo. Pero le pregunto, doctor Suquilanda, ante esta situación, ¿no?, porque continúan las acusaciones entre Guillermo Lazo y Alberto Fernández, presidentes de Ecuador y Argentina, se enredan en cruces de críticas, en redes sociales, incluso alrededor de ese escape de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. ¿Cuánto y cómo puede dañar esa relación bilateral? Mire, nosotros hemos tenido grandes experiencias sobre este tema, señor Méndez, muchas experiencias buenas y malas. Tenemos el antecedente de Assange, un individuo que fue metido en la embajada ecuatoriana de manera absolutamente ilegal porque él estaba acusado de delitos comunes por Suecia y por Inglaterra. Sin embargo, Ecuador le dio el asilo diplomático, le protegió y no solamente que le protegió, sino que desarrolló una serie de actividades conjuntas con él, de manera absolutamente ilegal. Tenemos incluso el intento de ponerle al señor Snowden en la embajada ecuatoriana en Rusia, como usted recuerda, que eso no lo permitió la comunidad internacional. Y luego después tenemos el caso de Venezuela, que por satisfacer el ego del expresidente Moreno, rompimos relaciones diplomáticas totales con Venezuela. Yo me hago siempre la pregunta, ¿qué Ecuador logró con ese rompimiento total? No dejamos ni cónsules en Venezuela, nada. Entonces, ¿pudimos nosotros de alguna manera interferir frente al maltrato, frente al desastre de la política nacional o internacional y violación de los derechos humanos en Venezuela? No hemos podido hacer eso. Fuimos dañados en la economía comercial, en la economía de inversiones, ¿y qué logramos? No logramos nada, porque en el momento que se rompen relaciones diplomáticas con un país, no tenemos interlocutores válidos. Lo mismo el caso de Argentina. Yo le mandé una nota al señor Holguín, le dije que no se le ocurra de ninguna manera romper relaciones con diplomáticas totales con Argentina. Podríamos traerle al embajador, hagan las protestas que quieran, pongan al encargado de negocios en la Cancillería Argentina el tiempo que sea, pero de ninguna manera rompan relaciones diplomáticas, porque el momento que se produce eso, se rompe todo tipo de actitud positiva para solucionar los problemas. Y una cosa más, señor Lina, que los diplomáticos, al igual que los militares, que los policías, tienen que estar en los sitios de peligro, porque desde cuando acá los diplomáticos hay un peligro, es decir, cuando estamos con una situación bollante, amable, agradable, con una nación, los diplomáticos gozando de buena vida, pero cuando hay un peligro con esa nación, simplemente salen corriendo y se rompen relaciones diplomáticas. Eso no es así. Doctor Zuckel, Y lo interrumpo en este momento, porque usted que habla de relaciones agradables, me trae a cuenta, y le pregunto, de paso, antes de darle ya el paso también a nuestra compañera Yoconda García, Samantha Power, Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, menciona que Ecuador y Estados Unidos gozan de una excelente relación bilateral, una sólida relación entre ambos países, y expresa agradecimiento por la colaboración continua entre las prioridades compartidas entre los dos países, y que Estados Unidos está comprometido además con la democracia, seguridad y prosperidad de Ecuador. Desde su punto de vista, doctor, ¿realmente existe esta colaboración continua? ¿Goza realmente de salud la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador? Mire, a mí me parece que ha habido poca habilidad, porque lo que usted acaba de decir, no se ha aprovechado. Los Estados Unidos son una nación enormemente interesada en la seguridad continental, en la lucha contra la droga y contra el terrorismo. Ecuador ha favorecido como una plataforma, de desarrollo de esas actividades de Estados Unidos en la región. Pero yo me pregunto, el Estado ecuatoriano, la diplomacia ecuatoriana, ha sido lo suficientemente activa y efectiva para condicionar el apoyo que nosotros les damos a los Estados Unidos en estos temas, condicionarles a que nos ayuden con un acuerdo básico de comercio, por ejemplo. Nunca se ha hablado de eso. Entonces, a mí me parece que Ecuador está acostumbrado a perder oportunidades. Y este es el momento. El ingeniero Manrique, él podría ayudarnos, trayendo un nuevo aire a la Cancillería, y forzándole al gobierno ecuatoriano para que tenga que pedir beneficios también a los Estados Unidos y a las grandes potencias internacionales. Porque no solamente, por ejemplo, los chinos son los que pescan frente a las costas ecuatorianas. También son grandes flotas de España, de los Estados Unidos, del Japón. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sacamos nosotros favoreciendo los intereses de esos países cuando ellos tienen que favorecer con mayor decisión los intereses ecuatorianos? Es decir, esto de la diplomacia internacional es una guerra de intereses y de medios que hay que ejercitarlos en el momento oportuno. Por eso es que yo digo que las relaciones con Argentina tienen que pasar por todos los tamices, tienen que pasar por todos los niveles, pero de ninguna manera hay que romper relaciones porque en ese momento Ecuador no podrá definitivamente reclamar, donde debe reclamar, que es en Buenos Aires, la ilegalidad que se cometió dándole asilo diplomático a la señora Duarte. Doctor Suquilanda, buenos días. Yo con la García le saludo en esta mañana. Señorita García, qué gusto. Igualmente, doctor Suquilanda. En su momento el canciller Juan Carlos Holguín mencionó el acuerdo de cooperación, entre nuestro país Ecuador e Israel para poder implementar un sistema de defensa al Ecuador. Desde su punto de vista, la seguridad debe ser una prioridad en el gobierno del canciller Manrique a propósito de la alta ola de las bandas electivas que vive actualmente nuestro país. Mire, Israel es un país absolutamente confiable, es un país serio. El único problema que tenemos los ecuatorianos es la lentitud con la cual actuamos. Yo no me explico cómo es posible que este tema de inseguridad no haya sido afrontado con mayor energía y con mayor rapidez, sobre todo. Diego Ordóñez, con quien hablé en un momento oportuno con un conjunto de amigos, él nos dijo que aún se iba a demorar la traída de elementos disuasivos y de ataque para el terrorismo y la delincuencia. Yo estoy un poco alarmado porque esto hay que hacerlo ya. No se puede esperar tanto tiempo porque, fíjese usted, nosotros le dijimos al señor Ordóñez en esa oportunidad, le dijimos, mira, ¿y crees tú que el gobierno va a durar un año más hasta que lleguen los implementos para la policía y elementos de seguridad? Y el tiempo nos está dando la razón. Yo creo que hay que ser mucho más ejecutivos. Es decir, entonces, que se debe pensar de manera urgente en una integralidad del Estado, es decir, crear quizás convenios internacionales para sistemas de inteligencia que realmente combatan con la delincuencia que vive actualmente el país. Mire, esto es urgente porque tenemos el gravísimo problema con Colombia. Las fronteras con Colombia tienen que inmediatamente ser intervenidas, no solamente desde el punto de vista militar y policial. Ahí tenemos que plantear un plan nacional de desarrollo, binacional, perdón, un plan binacional de desarrollo de fronteras. Hay que plantear toda esta idea grande que se nos acaba de ocurrir sobre poner una zona franca de desarrollo económico entre las ciudades dipiales y Turcán. Es decir, hay que darle una respuesta a la sociedad de desarrollo porque las cuestiones de peligro no solamente se atacan por el lado militar o policial, también hay que darle oportunidades a la sociedad. Y para eso hay que reestructurar la subsecretaría de desarrollo fronterizo y amazónico que era un instrumento fundamental para procurar el desarrollo de las zonas fronterizas. Es decir, tenemos que actuar además con la junta consultiva, que es lo que yo me permito, el canciller Manrique, no le conozco, no es mi amigo, pero él no me ha pedido ningún consejo, pero a través de su prestigioso programa, yo me permitiría decirle a él y darle un consejo. Que ponga a funcionar la junta consultiva de relaciones exteriores, pero no con amigos, no con personas que inexpertas. Tienen que estar personas de alta capacidad profesional, enorme experiencia y gran recorrido en las relaciones internacionales. Para que sean ellos los que le puedan aconsejar al canciller nuevo qué es lo que tiene que hacer en relaciones internacionales de una manera práctica. Y sobre todo la proyección del país de aquí a 20 años, porque la relación económica internacional de un país no se lleva de año a año, ni de mes a mes, se lleva con proyección. Y usted ve que, por ejemplo, la cuestión está relacionada con la Convemar. El nuevo canciller es un entusiasta del medio ambiente. Así es. Yo me permitiría recomendarle a él que haga una, me solamente di una frase, que haga una convocatoria para hacer una evaluación certera, inmediata, no absolutamente despolitizada de los beneficios o perjuicios que nosotros tenemos con la adhesión a la Convención de Desarrollo del Mar. Ecuador tiene que saber qué es lo que está pasando con esa convención. Porque yo mismo fui presionado hasta el año 2005 para adherirme a esa convención. Y no lo hice, porque yo pedí que Ecuador tenga una experiencia de esperar por lo menos unos 10 años con el propósito de evaluar si esa convención es conveniente o no a los intereses ecuatorianos. Hasta ahora estamos viendo que a lo mejor no es. Pero eso lo tiene que decir de una manera técnica, absolutamente técnica, una comisión evaluadora. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente me quedé con muchas inquietudes y principalmente a lo que usted mencionaba, de que el canciller Manrique es un amigo prácticamente de la naturaleza y el medio ambiente. Y ojalá que también dentro de las políticas públicas realmente se crean en el país políticas y medidas ambientales para mitigar en este caso todo el impacto ambiental que están haciendo tantas petroleras en el oriente ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, doctor Zucquilata. Muchísimas gracias a usted, señorita. Muy amable. Gracias.